Hola a todas, bienvenidas a la Beauty School de Telva. Hoy vamos a hablar sobre cómo desmaquillarnos bien. Esos productos que debemos utilizar para que nuestra piel quede perfectamente limpia, así que no os lo perdáis. Como sabéis, una de las razones más importantes para que nuestra piel esté bien y nuestros tratamientos hagan efecto es desmaquillarnos y limpiarnos la cara bien. Para ello, nunca debemos acostarnos sin desmaquillarnos y siempre por la mañana debemos levantarnos y lavarnos la cara, puesto que nuestra piel por la noche ha estado también soltando impurezas. Eso va a hacer que nuestra piel esté sana y que todos nuestros tratamientos nos hagan efecto. Como sabéis, para poder desmaquillarnos bien, primero tenemos que coger un producto para desmaquillarnos ojos y caras, y así lo requiere el producto. Ahora os los enseño y después una segunda limpieza con un gel un poquito más suave que termine de retirar todos esos restos de maquillaje y de impurezas que tenemos en nuestra piel. Así que vamos a empezar con nuestro primer producto. Este es un desmaquillante de ojos y labios. Como sabéis, este producto es de Clinique, se llama Take the Day Off. Es un desmaquillante específico para ojos y labios. Nos va a retirar maquillaje waterproof, labiales súper resistentes, de estos que son retromates, que ahora además nos podemos poner con la mascarilla, y va a ser nuestro primer paso del desmaquillante limpieza. Modo de aplicación. Agitamos para que se junten las dos fases. Vale, ojos sensibles, pieles sensibles, es específico para todo tipo de pieles. Vale, no os preocupéis por eso. Abrimos, cogemos un algodoncillo y para desmaquillar muy bien el ojo, lo que tenemos que hacer es dejar el producto un poquito con el algodoncillo en el ojo y así la máscara de pestañas se va a empezar a diluir, el eyeliner también, y eso va a hacer que se retire mejor el producto. Retiramos hacia abajo y, como veis, desmaquillamos. El siguiente producto que os voy a enseñar es de Bobbi Brown. También es un desmaquillante, como veis, bifásico. Que sea bifásico, os explico, tiene base aceite, base, bueno, agua con restentos de componentes. Eso va a hacer que nos retire muy bien el maquillaje, muy buen, el maquillaje waterproof. Es tan suave, pero retira tan bien que incluso si llevamos lentillas no hace falta que nos las quitemos porque nos va a retirar el maquillaje muy muy bien y no nos las va a dañar. Modo de aplicación, igual que el anterior, agitamos, abrimos, cogemos un algodoncillo, echamos un poquito y dejamos reposar un poquito sobre el ojo para que el producto penetre bien por todas las pestañas, todo lo que llevemos en el ojo. Nuestro eyeliner deslizamos hacia abajo y así retiramos. El siguiente producto que os voy a enseñar sería el primer paso para desmaquillarnos perfectamente. Este producto es de Bruno Basari, se llama Fresh Cleasing Suite, es un desmaquillante, este vale tanto para ojos como para cara, ¿vale? Es general, vamos, es más completo de nuestro primer paso. Entonces, nos va a retirar maquillaje waterproof, tiene un olor súper agradable, vale para pieles sensibles y pues eso nos va a retirar muy bien el maquillaje que es lo que nos interesa en este primer paso. Para aplicarlo, dosificador, que es muy muy cómodo, cogemos algodoncillo, aplicamos un poquito, vamos haciendo círculos, vais a ver que es muy suave y el olor es muy agradable y nos va a retirar muy bien el maquillaje, ahora os lo enseño. Fijaos, pero no nos ha retirado todo el maquillaje que es los productos que os voy a enseñar a continuación. Pues vamos a pasar al segundo paso de este proceso de desmaquillarnos muy bien. En este caso ya vamos a utilizar unas espumas y unos jabones que nos retiren todo el resto de maquillaje que tengamos y el exceso de impurezas. El primer producto que os voy a enseñar es de Lamer, es un gel espumoso, es un gel suave, respetuoso con nuestra piel, sabéis que Lamer tiene uno de los mejores ingredientes y nos va a retirar perfectamente todo nuestro maquillaje. Para aplicarlo, primero tenemos que humedecernos un poquito la cara, cogemos un poquito de agua, nos humedecemos la cara, el producto tiene dosificador que me encantan porque así no se mancha nada. Aplicamos un poquito, mirad, aplicamos sobre la cara y vais viendo que hace jabón, ¿veis? Fijaos que hace espumita, no hace mucha espuma, pero hace espuma suficiente para que nos retire todo el maquillaje. Ahora nos aclaramos con agua o con una muselina. En este caso yo tengo una muselina que así la podemos enjuagar todas las veces que queramos, nos retiramos el producto y con él nuestro maquillaje y os voy a enseñar la muselina porque ya sale un poquito menos porque ya hemos hecho una primera limpieza. El siguiente producto que os voy a enseñar también es otro limpiador, este también es espumoso, es de Origins, esta es una edición limitada, sabéis que Origins también es de origen natural, bueno nos va a limpiar con un olor muy muy agradable, apto para todo tipo de pieles, para piel sensible, nos va a regular, que esto es muy importante. Yo por ejemplo que tengo la piel mixta, pues me va a quitar todo el exceso de sebo que tengo en mi zonate y en las zonas que tengo más sequitas también me las va a hidratar, con lo cual es muy muy completo. Para aplicarlo abrimos el bote, aplicamos un poquito en la mano y echamos un poquito de agua. Emulsionamos, ya vais a ver que hace espuma y ahora nos lo aplicamos por la cara. Tiene un olor como a menta fresca que nos va a desmaquillar muy muy bien. Me lo hago así en la mitad de la cara para que lo veáis. Ahora aclaramos con abundante agua o con una muselina. El siguiente producto que os voy a enseñar es una mousse, el formato es mousse, es de Darfant, es de la línea intral, es una mousse súper suave que contiene camomila y espino, con lo cual es muy respetuosa con nuestra piel, sabéis que la camomila es muy respetuosa con nuestra piel, nos va a controlar también el exceso de grasa y apto para todo tipo de pieles, incluso las sensibles. Forma de aplicación, muy fácil porque además el formato de este mousse que me gusta muchísimo, aplicamos en la mano. La cara la tenemos que tener un poquito húmeda. Humedecemos la cara, cogemos la mousse y fijaos que espumita hace que es súper agradable. Cogemos muselina para retirar o abundante agua, lo que vosotras queráis y retiramos perfectamente. Y el último producto que os voy a enseñar es un producto en mousse también, os he dejado para al final los dos productos que son en mousse. Este es de Pharma 2, es Go Organic, que es una mousse limpiadora específica para todo tipo de pieles, incluidas las sensibles, es antioxidante y tiene una peculiaridad que también es aclarante. Es decir, aparte de retirarnos el maquillaje, nos va a ayudar con esas manchitas que nos pueden salir por culpa del sol, hormonales, etcétera. Con lo cual es un desmaquillante súper completo. Lo podemos utilizar también, como todos los que os he enseñado, incluso en nuestra rutina de mañana. En modo de aplicación, pues como la mousse anterior, cojo, me la aplico y si queremos retiramos con abundante agua o simplemente veis que se ha absorbido. A mí me gusta retirarla igual con una muselina, que me da mucha más sensación de limpieza, pero podemos dejarla también sin aclarar si lo necesitamos y tendríamos nuestra rutina de desmaquillante completa. Bueno chicas, espero que todos estos truquis sobre cómo desmaquillaros bien os hayan servido y si tenéis alguna pregunta no dudéis en escribirnos a la Beauty School de Telva.